Minutos después de las 8 de la noche de este jueves, los agresores sorprendieron a los policías que se encontraban en la comandancia de Villahumada, a unos 120 kilómetros de Ciudad Juárez, y dispararon en más de 200 ocasiones. Fueron atacados, ellos estaban en el interior de esta comandancia, y bueno, lograron repeler la agresión, desgraciadamente una de las personas investigadoras perdió la vida. Tres elementos resultaron heridos, por lo que fueron trasladados en helicóptero a un hospital de Ciudad Juárez. Uno de ellos se reporta grave. Los agresores lograron huir. La Fiscalía de Chihuahua informó que el director de Seguridad Pública de Villahumada, Carlos Alberto Duarte, y el subdirector Guillermo Cardona, fueron detenidos a bordo de una camioneta robada, y son investigados ante la posibilidad de haber brindado protección al grupo criminal que atacó a los policías.